Bueno chicos ya estamos en juego aquí Y bueno les voy a dejar el link de este juego en la descripción Para que vengan y consigan estos premios secretos Que creo que casi nadie lo sabe Pero bueno vamos con el videoazo Bueno acá me entran Se vienen aquí Ustedes se vienen para acá Para acá Y aquí le dan a hacer Bueno esta nueva chicos es esta Lo siento, lo siento Es esta creo Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Estaba contigo perreando Con una Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reo Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoque facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoque facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo Perreando Y de ella me olvidé Dios mío Perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regó Yo estaba en la disco perreando 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 Y me metiste en tu juego Y me metiste en el juego